Inició campaña como candidata a la Diputación Federal del Distrito 12 por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Irma Gutiérrez Galván. A este evento asistieron para apoyarla el presidente del PRI en el municipio, Jorge Montes, además de Arnulfo Bocanegra, Julián Malo y Araceli Rodríguez, aspirante a la Diputación por el Distrito 12 también. Además de aproximadamente un centenar de simpatizantes de la candidata, quienes iniciaron una caminata en el inmueble con el número 302 sobre la calle 16 de septiembre en el barrio El Zapote, lugar donde nació la candidata, quien dijo haber elegido este lugar para iniciar su campaña debido al amor que le tiene a la gente de este lugar. Respecto a su experiencia, se comentó que es egresada de la Universidad de Guanajuato de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas Penales y ya en el campo laboral, cuando cursaba el tercer semestre de la carrera, fue designada como proyectista de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para posteriormente actuar como juez menor de Apaseo del Grande y como la tercera penal de Celaya, donde dijo haber conocido los asuntos de impacto para la sociedad. También en 1993 fue la subprocuradora de los derechos humanos, siendo así la primera mujer en ocupar este puesto, y en la actualidad es la titular de la notaría número 55 en este municipio de Celaya. Debido a esta trayectoria, la candidata se siente con toda la capacidad para ser diputada federal, ya que guiará sus acciones a buscar beneficios para los celayenses. ¿Por qué quiero ser diputada? Compartirles que esa decisión la tomé a partir de sentir lo mismo que sienten todos ustedes, un hartazgo por la situación política que vive nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Porque todos aquellos esquemas, todas aquellas aristas que convergen a lo que debería de ser el bien social, a lo que debería de ser el bien común, creo que a nadie nos gustan. Los temas de seguridad, los temas de economía, los temas de trabajo, los temas de salud, bueno, son muchísimos, educación, que es a veces imposible enumerarlos. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.